Cómo me arrepiento De haberte engañado De no haber pensado un poco en los dos Engañé yo mismo Por haber pensado Que estando con otra sería mejor Hoy yo me arrepiento Pero es muy tarde para decir Que te amo mi amor Cómo me arrepiento De haberte engañado Te pido perdón Perdóname Y sé que no es fácil Me pongo en tu lado Y no sé qué haría Perdóname Lo único que sé Es que si no estás Yo me moriría Ahí va Románticos por siempre Y para siempre Cristian Valenzuela Cómo me arrepiento De haberte engañado De no haber pensado un poco en los dos Me engañé yo mismo Por haber pensado Que estando con otra sería mejor Hoy yo me arrepiento Pero hoy es muy tarde Pero hoy es muy tarde para decir Perdóname 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 Lo único que sé Es que si no estás Yo me moriría Yo me moriría Mi amor Mi vida No puedo fingir Corazón No puedo fingir De que no te amo No puedo fingir Tú eres mi vida Mi amor A mi lado Eres para mí Si no estás conmigo Aquí a mi lado No puedo seguir Apretando tu cuerpo Y besando tus labios Me quiero morir Oír Oír Te llevaré Yo mi amor Te pido en mi corazón Apretándote a mi pecho Y no voy a salir el sol No puedo fingir De que no te amo No puedo fingir Tú eres mi vida Tú eres mi vida Mi amor A mi lado Eres para mí Si no estás conmigo Aquí a mi lado No puedo seguir Apretando tu cuerpo Y besando tus labios Me quiero morir Oír Te llevaré Te llevaré Yo mi amor Te pido en mi corazón Apretándote a mi pecho Te llevaré Te llevaré Salir el sol Te llevaré Te llevaré Te llevaré Esto es Cristian Valenzuela en vivo Sección Chamamé Para todos los bailarines fanfarrones Sonido 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 De tu vida Quisiera yo saber No puedo comprender ¿Qué es lo que pasó? Te mataste ese día Explícame Por favor Porque tengo que sufrir esta agonía Ya no es amor Es dolor El no tenerte aquí todos los días Cuéntame si me quieres Todavía Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien Solo quiero preguntarte Si aún soy parte de tu vida Quisiera yo saber No puedo comprender ¿Qué es lo que pasó? Te mataste ese día Explícame Explícame Por favor Porque tengo que sufrir esta agonía Ya no es amor Es dolor El no tenerte aquí todos los días Cuéntame Cuéntame si me quieres Todavía Seguimos, seguimos románticos No me vengas a decir Que tú me quieres Me das penas Y lástima de verte Que me cuentas A mí que sé tu historia Que sí mismo Que ni vergüenza tienes Lo que digas Me lo secha de memoria Te voy a olvidar Y ahora vete Y ahora vete Que ya no quiero Vete Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar No me vengas A decir que tú me quieres Mentirosa Mientes, mientes, mientes Que siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Que sinismo Que ni vergüenza tienes Lo que digas Me lo secha de memoria Y ahora vete Que ya no quiero Vete Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a 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 olvidar Para el tío José Mendoza y su hermano Chiqui ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y así se despide el romántico nicoleño Cristian Palenzuela a todos ustedes Esto fue Sección Chamamé Un saludo para toda la gente de San Nicolás, Rosario, Chaco, Corrientes y Formosa Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste un rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Y este orgullo que tengo Tú no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito Yo descansaré Yo descansaré Hasta verte a mis pies Ya verás Pero tú tienes la culpa Pero tú tienes la culpa Yo te juro por todo lo que sucedió Yo te juro por todo lo que sucedió Cuarto Yo te juro por todo lo que sucedió ¡Gracias, te saludo! ¡Adiós, tío José B. Rosa y su hermano Chiqui! ¡Gracias! ¡Gracias!